Ey, ey, yeah, ya Martesana, vamos hasta la banda Me dijo que todo esto para ella ya es normal Que ella es tu mujer y no la supo valorar Baby tú tranquila, yo si te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besita alemán Te trajo un perreo pa' que lo veas de solas Modelamelo pa' ti, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Cuando estamos en la nota, jugamos un pokemota Estoy escuchando esto pa' mientras te como la boca Y si nos vamos pa' la Europa, ya te hago la ropa Pa' que te veas fina y te envíen todas esas locas Me vuelves loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes ninguna vela Tien ropa, mami, tú sabes que te ves, bebé Ya me dijo que todo esto para ella ya es normal Que tú un jebo y no la supo valorar Baby, tú tranquila, yo sí te sé aprovechar Yo te voy a dar locura y mucha maldad Es que conmigo te pones desacatada Me gusta ese corte de besitos alemán Detrás de un perreo pa' que lo bailes sola Modélame los pantys, tú sabes de victoria Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Hoy nos vamos pa' la nieve, el dinero a mí me llueve Yo no quiero mujeres contigo, yo quiero un nene Yo soy tu hunter, el que te deja loca Baby, ahora te toca, hagámoslo arriba en la troca Y no te quedes, hoy ando con todos mis viejes En un Mercedes estamos viendo que se teje Y esa es tu logica pa' que mi banda se enrede Y esta noche te pongo pa' la paredes Es que más me gusta cuando estás enojada Yo te doy besitos, chocolate y se pasa Sacamos pasaportes y nos vamos a viajar Ya me veo contigo viajando a otro planeta Es que conmigo te pones de esa cata Me gusta ese corte de besitas alemán Te trajo un perreo pa' que lo bailes sola Modélame los panty, tú sabes de victoria Me vuelve loco esa morena por canela Cuanto me gustaría ver contigo la estrella Tú tienes lo que no tienes, ninguna vela Tienes ropa mami, tú sabes que te ves bella Ey, Krama J Krama J Te trajo una pa' que de pa' lale Pa' la leite Esto que nos hace más Hoyó ma' la roba ¿A que estén lo mare a mí? Tu cuyo no to' pa' mí Que ma' laonna suena Tienes ropa y a que ya te avance Tienes ropa y me Smartاس Lo contrato Y no lo encouragement Te envían todas las locas, yo no Ey, ey Mootage En el beat La party Vamos a este parto a ti, jeje Estar music Ey ¿Dónde está la estrella? Ha quedado